¿Qué es la situación política? Ahora vamos a bajar la inflación de toda gente que en este momento está en el gobierno. Y tenés un montón de otras propuestas intermedias que van desde la izquierda, Juntos por el Cambio, etcétera, muy variadas. Pero obviamente mi opinión es sesgada, así que no la tengas muy en cuenta. Diana, ¿es compatible la función de Sergio Massa como Ministro de Economía y candidato a la Presidencia de la Nación a su criterio? Vos sabés, habría que ver desde el punto de vista legal si es compatible o no. Pero la verdad que para el sentido común te sorprende, porque si ahora la situación económica está empeorando, ¿por qué si fuera presidente habría de mejorar? Eso es algo que yo todavía... habrá que pensarlo bastante más al tema y habrá que ver qué medidas toma. La excusa de que antes no tenía poder político, ¿lo va a tener ahora? Mientras sea candidato. La verdad, no le tengo mucha fe al tema. ¿Cuáles son los temas prioritarios que a su criterio habría que abordar en un próximo gobierno para la agrobioindustria? Bueno, tenés un montón que los afectan más directamente y que son más evidentes, es el tema del tipo de cambio, el tema de retenciones, pero hay otros que son mucho más profundos, que hacen la productividad y la calidad de vida de nuestra gente, que son desde caminos rurales, escuelas, qué oportunidades de negocios tienen, apertura de mercados, tratados internacionales. Entonces, el tipo de cambio es el que la gente más ve. Y cuando digo la gente, me estoy incluyendo, porque yo también soy productora agropecuaria. Entonces, o mejor yo, mi marido y mi hijo. Yo soy de la que sufro cuando veo los resultados. Entonces, tenemos que... son múltiples frentes. Algunos son más rápidos de implementar, otros son muchísimo más lentos. Los más lentos son los más profundos. Vuelvo al tema. Caminos rurales o educación son cosas que... de la cual carecemos conectividad, etcétera. Y si tenemos en cuenta el impacto que puede tener en la economía de los pueblos, que haya un mejor tipo de cambio, que eventualmente tengamos más modernidad, en donde podamos traer eventos biológicos que en otras partes del mundo ya se están usando y que nosotros por nuestras restricciones, o por no pagar aranceles, o por no pagar royalties, no estamos teniendo. O todo el complejo problema que tenemos en todo lo que es periurbano, para los que nos escuchan, si no son de este tipo de cosas, digamos, ¿se pueden o no hacer aplicaciones y de qué tipo cerca de áreas urbanas? ¿Quién lo decide? ¿Cómo se define? ¿Quién lo cumple? ¿Qué pasa con el que no lo cumple? Todo ese tipo de cosas creo que son de muchísima mayor complejidad. No es un solo señor tomando decisiones, pero que en el fondo son muchísimo más importantes para la vida de todos nosotros. La última. ¿Es una falacia usted que es economista esto de que, si yo elimino la brecha, cambiaría, las retenciones se pueden ir quitando de a poco o se pueden hacer las dos cosas como piden los productores? A ver, todo depende de qué hiciste del otro lado de la ecuación. Porque estamos siempre, en Argentina tenemos esa obsesión, casi 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 que la convertimos en una brecha. ¿Hablamos de los gastos o hablamos de los ingresos? Y no de las dos cosas en forma simultánea. Yo creo que se pueden hacer muchísimas cosas en Argentina si reducimos y ordenamos el gasto. La madre de todos los problemas en Argentina es el gasto público, que además es ineficiente, que además es distorsionante, que además es regresivo, o sea, perjudica a los más pobres y no necesariamente a los más ricos. O sea, tenemos que encargar los problemas. Lo que pasa es que todos vemos en el bolsillo directamente el efecto de retenciones y el tipo de cambio, que por otra parte son los más fáciles de resolver y, bueno, en campaña todo el mundo va a prometer que saca todo. Escuchá solamente al que te diga que va a bajar el gasto público, porque si no se baja todo lo demás, es imposible. Ingresos y gastos tienen que ir más o menos al mismo ritmo.